¡Vamos, Mayra! El equivocar ha sido el saber que sin ti es mejor Aunque al principio no me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y yo lo quise ver porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque se lleva a doler y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste inmensamente triste ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos! ¡Vamos, Mayra! 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 ¡Muchas gracias!